La CTA Autónoma, con un paro nacional y provincial. La CTA Autónoma, con un paro nacional y provincial. La CTA Autónoma, con un paro nacional y provincial. La CTA Autónoma, con un paro nacional y provincial. La CTA Autónoma, con un paro nacional y provincial. La CTA Autónoma, con un paro nacional y provincial. Carlos Rovira, esa es la política que masacró a los jubilados, compañeros. Y que votó contra los jubilados. Ahí están llegando los que faltaban, compañeros. La CTA Autónoma, con una columna de más de mil que vienen marchando. ¡Vamos a recibirlos como corresponde! Con un fuerte aplauso a estos compañeros que, sorteando las dificultades del tránsito que nosotros les ocasionamos, han sabido llegar a esta plaza de la unidad. ¡Aquellos que van a hacer uso de la palabra para afrontar el ajuste! ¡Aquellos que van a hacer uso de la unidad! Hoy estamos acá porque este modelo cierra sin nosotras y sin nosotros. Y nosotros tenemos conciencia de clase que estamos obligados a salir a la calle y a decirle basta. Y estamos acá, frente a esta casa del gobierno, porque este gobierno está siendo cómplice del ajuste. Este gobierno ha levantado la mano y ha estampado la firma cada vez que la nación se lo pidió. Y nos entregaron, atados de pies y manos, sin piedad y sin remordimiento. ...el camino con estos compañeros de la construcción de la unidad, esta coordinadora de trabajadoras y trabajadores en lucha que acaba de nacer, está abierta a todas aquellas organizaciones que quieren ser parte de esta coordinadora para construir la resistencia. ...porque este es el principio de una gran lucha que se viene, compañeros. Entonces, decimos no al pacto fiscal, al acuerdo del gobernador de la provincia con el gobierno nacional, porque nuestra pelea es contra el gobierno provincial y contra el gobierno nacional, compañeros. Entonces, la reforma previsional, la reforma previsional intenta llevarlo a trabajar hasta los 70 años. La reforma fiscal nos saca recursos, la reforma educativa nos permite, piensan para nosotros crear ciudadanos que no puedan ser críticos, que no puedan construir una alternativa. Y el desafío para nosotros hoy y a futuro es construir esa alternativa. ...la reforma de la educación, repudiamos la reforma que intentan implementar con el JUS de privatización de la salud pública, repudiamos todos los despidos, repudiamos el ajuste que nos están tratando de pasar por encima a todos los pobres y a los precarizados. ...no a la reforma y sí a la emergencia alimentaria. Debemos empezar a luchar entre todos, empezar a apoyar a distintos compañeros, empezar a apoyar a las organizaciones sociales y trabajar en conjunto. Cuando nosotros tengamos presente y nos unamos, la lucha va a ser mucho más importante y nadie nos va a poder pasar por encima. Le agradezco a todos los compañeros y pido un fuerte aplauso a todos los compañeros de distintas organizaciones especiales. ¡Buenos días, compañeros y compañeras! Venimos de Encarnación Paraguay a representar a nuestra central Book Up Auténtica. Venimos de nuestro reino de trabajadora doméstica a solidarizar con los compañeros de posada, a unirnos para tener más fuerza. Hay que seguir construyendo esta unidad porque lo que se viene es mucho. Nos hacen el cuento de que todo va a mejorar. Nosotros no nos tragamos las pidoritas, pero hay muchos compañeros que están con una falsa esperanza, una falsa esperanza de que estos tipos nos van a regradar. Y en realidad solo vienen a beneficiar a los grandes sectores económicos. Si van a bajar los impuestos, si van a bajar los aportes patronales, ¿qué va a pasar con esa recaudación para los jubilados? ¿Tienen que bajar las jubilaciones porque no les va a alcanzar la plata? ¿Se cree que somos pelotudos, que no nos damos cuenta? Si les cobran menos los patrones, va a haber menos para los jubilados. Y eso solo se para en la calle, compañeros, construyendo unidad. Que es la única forma que vamos a parar y acude. Quiero la unidad. Quiero que acá esté EMSA. Que acá ponga cachilo su experiencia. Que acá ponga UOCRA su experiencia. La burocracia que hace 30 años nos haga un paro cuando nos moríamos de hambre. Tienen que estar acá para la unidad. Este es el lugar. Porque, compañeros, no quiero que se ofendan. Tengo un profundo respeto hacia mis compañeros sindicalistas. Pero si no luchan, hay diferencias morales que no se van a saldar. No pueden pelear salario sobre el tarifazo de la luz y el gasto. Tienen que pelear con nosotros una más justa distribución de la riqueza. Un sindicalista de Luis Fuerza denunció que el atraso tarifario es del mil por ciento. Pero un sindicalista está pidiendo un tarifazo en la energía eléctrica. Este no es un sindicalista representante de la patronal. Estos sindicalistas que acompañan no representan a los trabajadores y tienen que ser relevados de su tarea y recuperar los sindicatos para defender a los trabajadores. No hay ninguna duda de esto. Tienen que ser expulsados. Los Caló, los Smith, todos los que están entregando deben ser expulsados. Deben ser expulsados para recuperar la práctica democrática. Nuestros congresos son los que deciden las planes de lucha. Y nosotros reclamamos un congreso de todos los trabajadores de delegados para poner en pie un plan de lucha en contra de la reforma laboral hasta que caiga la reforma laboral. Y un congreso para que los trabajadores podamos plantear cuál es la salida para el país. Eso es todo, compañeros. Nosotros somos tareferos de muchos años que estamos trabajando y somos explotados y en esta época de verano esperamos percibir nuestro interzafra en cuanto nos acercamos al banco y nos encontramos con el recibo cero, cero. Eso es, le decimos al señor gobernador, que ponga gente al frente capacitada para trabajar por el subsidio interzafra de los tareferos que son los que menos tenemos. Que nos ponga gente en la gerencia de empleo para que nos roben y para que nos saquen lo único 2.000 pesos que nos oferta el gobierno por el interzafra que es una miseria en esta época. Pero entendemos perfectamente que el ajuste que se viene nos alcanza a todos. Queremos y felicitamos por esta gran unidad que se vino construyendo, que se fue construyendo en este último tiempo y apoyamos infinitamente para que se trabe todo este gran complot que hay entre gobiernos cuando antes correspondíamos al campo popular y hoy pasamos a ser a una posición moderada y de la posición moderada pasamos al macrismo. Estamos en la nación, estamos hartos de la atracción provincial y del nuevo capanga que es Macri. Estamos organizándonos entre todos los trabajadores y trabajadoras. Nos cuesta mucho pero estamos haciendo el esfuerzo. Vienen por todo a través del secuestro y a través del asesinato como el compañero Noel en Chubut. Entonces compañeros tenemos que hablar con cada vecino, con cada trabajador y estar en la calle como decía Leandro. Nosotros somos dirigentes que tenemos que entender, que tenemos que concientizar a los compañeros para iniciar una lucha, para enseñar a tomar decisiones asamblearias para poder capacitar a los compañeros para que tengan derecho a defender sus derechos. Yo quiero con la organización a decirle a este gobierno, a decirle a los diputados, a decirle a los senadores que los trabajadores no se olvidan de las cagadas que se mandan. Nunca se van a olvidar y siempre va a haber tiempo de cambiarlo. Así que, fuerza y abrazo a toda la organización como si fuera mía. De corazón les agradezco esta palabra. Fuerte el aplauso para los compañeros areceros que hacen posible nuestro mate día a día. Quiero dimensionar la militancia del movimiento obrero y observo esta plaza como hace mucho no se ha visto con miles y miles de militantes que es la reserva moral de un pueblo que no claudica, que defiende sus derechos, que no se arrodilla ante el patrón, que es capaz de organizarse y salir a la calle. Porque esta plaza, compañera y compañeros, ha sido testigo de muchas luchas que logramos triunfar gracias a la participación de cada uno de nosotros. Para la guinda del poste, como se dijo acá, nuestros senadores firmaron una reforma previsional que el año que viene perderían cien mil millones de pesos. Mirá quién le saca, compañero, la plata. Le saca a los que menos tienen, lo que cobra asignación universal, lo que cobra una pensión, la jubilación mínima, madre de siete hijos. A esto apuntan para sacar la plata. Es importante también decir que estamos, que repudiamos totalmente este paquete de reforma, porque los de abajo también discutimos política, porque los de abajo también nos interesa discutir qué es lo que hacen estos individuos, la patronal, esto que se cree en jefe, para arrasar así con los derechos de nuestro pueblo. Acá nuestro pueblo está siendo avasallado por la reforma laboral, por la reforma previsional, por la reforma impositiva, porque sí, a Alto Paraná hoy le hacen la quita del ingreso bruto del 4,5%, y nuestras compañeras tienen que pagar el 4,5% para poder barrer. ¿A dónde está la igualdad, compañero? Vale recordar acá a nuestros pueblos mapuche, a nuestro Nahuel, porque Nahuel somos todos hoy. Hoy se viene una política de ajuste, de entrega, de represión por estos corruptos, sinvergüenza, de patria, que están en el poder y que no le interesan los sufrimientos de nuestro pueblo. Así que llamamos a la unidad, a todos los sectores que nos se han incorporado, dejemos el hermetismo, dejemos el sectarismo, y salgamos a pelearle a todos estos sinvergüenza corruptos que hoy nos gobiernan. ¡Fuerte el aplauso! ¡Graciela de Melo, corriente, clasista y combativa por las mujeres!